Música Lo que pasa es que estos niños muchas veces viven en la oscuridad y en el rechazo. Lo que es más grave a veces es en el rechazo de su misma familia. Entonces nosotros venimos para cambiarles esa vida, venimos a devolverles el derecho a sonreír a estos pacientes. Música De la fundación me han operado la primera vez el labio. Y la segunda pues es el paladar que me lo están ayudando con eso. Y le agradezco a la fundación que me han llamado y que me han avisado de que iba a ser la jornada aquí. Y ahora pues me siento feliz. Música Tenemos la decisión y nuestra meta de poder operar a todos los niños que tengan este padecimiento. No solo aquí en el estado de Oaxaca, sino nuestro sueño es aquí en este país. Música 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 Música